Primero tienes que saber algo. Nunca te hubiera puesto la grabación si me hubieras dejado otra opción Sinan y no hubiera perjudicado a Hassan. Neil, te doy diez segundos. Me voy a bajar si no pruebas lo que me dijiste en diez segundos, ¿está bien? No estoy mintiendo, Sinan. Solo quería asegurarme es todo. Entonces muéstrame lo que me dijiste. ¿Te atrapé? ¿Entonces me estás siguiendo desde esta hora de la mañana? Desde hace tiempo me preguntaba qué tramabas, Hassan. Y al fin ya lo adiviné. Muero de curiosidad por saberlo. ¿Estás interesada en Yagis? Me doy cuenta de tus sentimientos por Yagis, Hassan. Lo siento tanto, Sinan. Sinan, en serio, lo siento. En verdad, lamento que esa persona sea tu hermano. Yo nunca he sido tradicional, Hassan. Pero déjame darte un pequeño consejo. Primero el hermano menor, después el mayor. Esto es demasiado. Créeme que no seré yo a quien acuse de ser desvergonzada si las cosas que sientes son expuestas ante la familia. Y te aseguro que no es una amenaza. Solo trato de proteger a mi novio. No quiero que pelee con su hermano a causa de tus sentimientos indecentes que tienes hacia su hermano mayor. Nunca pasará nada de eso. No permitiré que vivan una cosa así. Bien. Al menos déjate de negarlo. Y lo confesarte. Nunca pasará nada de eso. No permitiré que vivan una cosa así. Mi hermano. ¿Sinan? Él está aquí. Sinan. Sinan, escucha. Escucha a tu hermano. Sinan. 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 Sinan, espera. Sinan es tu hermano. Sinan. Sinan. Hassan está enamorada de mi hermano. Hassan está enamorada de mi hermano. ¿Te vas a Alemania? ¿Te vas a Alemania? Ya hace un par de meses. Me llamó y dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Entiendo. ¿Cómo? Nada me detiene aquí. No hay razón para que me quede. No hay razón para que me quede. Creo que ibas a tu casa. No te detengo más. Además, ya nos dijimos lo que teníamos que decir. Vine por ti, Hassan. No hay razón para que me quede. ¡Gracias! Espera. Solo aguarda. No debes interferir. Le daré oportunidad de que actúe. Es mejor esperar. Regresará contigo. Así es, de que él regresará. No puedes estar con dos personas al mismo tiempo, Hazar. Yo aún tengo asuntos de qué avergonzarme. Estás con mi hermano siempre que volteo. Vas a consolarlo. En lugar de pasar tiempo conmigo. Tú y mi hermano. No quiero perder a un hermano, Hazar. Bien. Es que... ¿Tú? Solo vine a desearte un buen viaje. Sinan, ¿qué hiciste? Sinan. 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 Di algo. Contesta. Sinan. ¿Te encuentras bien? Sinan. ¿Estás bien? Sinan. 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 Sinan, dime algo. Sinan. 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 Sí, en la noche. En fin, entonces seré breve. Además, ya me dijiste que no te gustan las despedidas. Entonces... Buen viaje, Hassan. Buen viaje, Hassan. ¿Sabes por qué no me gustan las despedidas? ¿Sabes por qué no me gustan las despedidas? Porque de papá jamás me pude despedir. Íbamos... a hacer un picnic si no se hubiera muerto esa noche. Papá e hija. Solo nosotros. Compré una canasta, preparé todo desde la noche. Fue una pelea. Un ataque... al corazón. Se fue en un segundo. No hubo picnic. Ni despedida. Por eso no me gustan las despedidas. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sinan, escucha, hiciste lo correcto. No puedes pensar claramente. Regresar fue lo mejor que pudiste hacer. Anda, vámonos de aquí. Hablaremos hasta que amanezcas y lo necesitas, o no digas nada. Pero, por favor, dime algo. Sinan, quiero que creas mi sinceridad sobre este asunto. No te hubiera dicho nada si te hubieras olvidado completamente de Hassan. Pero en su lugar, Sinan, has venido con ella. Era importante que supieras de esto, Sinan. Pero no quería herirte, solo quería que supieras la verdad. Buenas noches. Sinan. Sinan. Sinan, escucha, lo último que quería era causar una pelea entre hermanos. Nunca olvides esto. Esos sentimientos, solo los siente Hassan. La traición es de Hassan. No de tu hermano, Sinan. Sinan. Sinan, espera, no me hagas. Sinan. ¿Por qué te ríes? ¿Qué sucede? ¿Sabes de qué me río? Me estoy riendo de que seas mi hermano. Me río porque eres mi hermano. ¡Nil! ¡Alto! ¡Alto! ¿Hay algo que yo deba saber? No entiendo. Me entiendes perfectamente. Te estoy preguntando, ¿hay algo que debas saber? ¿Qué está sucediendo con Sinan? Escucha, estoy muy cansado, ¿eh? No te volveré a preguntar ni te presionaré. No. No hay nada que debas saber, Yajis. Sinan está confundido, Yajis. No sé qué quiera decirte. Solo sonrió y es todo lo que sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Traté de negarlo, pero no pude hacerlo. No, no, no. ¿Por qué me ves cerca de tu hermano, Sinan? Luché demasiado sin él. Intenté. Es un Cristo dentro de mí, de mi corazón. Traté de negarlo, pero no pude hacerlo. ¿Por qué me ves cerca de tu hermano, Sinan? Traté de negarlo, pero no pude hacerlo. Te acabo de proponer matrimonio. Hassan, ¿y tú querías terminar conmigo? Lo siento. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¿Dime ese? Buenos días. ¿A qué hora sale tu vuelo, Hassan? Tarde. ¿Qué significa eso, Hassan? Te pregunté a qué hora. Es en la noche, en el vuelo de las 8.30. Está bien, escucha. Tengo algo importante que hacer esta mañana. Te lo contaré cuando ya lo haya hecho. Iré a verte en cuanto termine, ¿de acuerdo? Está bien. Hassan, primero irá a casa. Le mentiré a nuestra madre. Tenemos cosas que tratar. Después te irá si aún quieres hacerlo, ¿de acuerdo? Te acompañaré al aeropuerto, Hassan. Pero primero debemos hablar, ¿está bien? Está bien, sí. Tranquila, tú no te preocupes. No te preocupes, está bien. Lo siento tanto, ese. No te preocupes. Felicidades, señorita. Gracias. ¿Qué estás buscando, Hassan? En serio, ¿qué haces? ¿Por qué estás jugando? Te dije que iba a estar más cerca de ahora en adelante. Nunca debiste venir aquí. Buen día. Buenos días. ¿Puede darle esto a Sinan y esto a mi mamá o ese? Bien, señorita. Bien, gracias. Hola. ¿Qué, no te ibas en la noche? Aquí tienes. Las llaves serán tuyas desde ahora. No te ibas en la noche. Gracias por ver el video.